¡Hola Pablo! Bueno, pues hoy estoy aquí con mi amigo Pablo Camacho, que bueno, le conocí hace un montón de años, porque también tuvo su temporada con el Maestro Manombre, pero él venía de otros estilos que eran más duros, venía del Kyokushinkai, y luego fue evolucionando al Muay Thai, también hace espectáculos de artes marciales, y bueno, mejor presentarte un poquito, Pablo. Como dice Nacho, nos conocimos hace ya un montón de años, y fue en la escuela del Maestro Manombre, en la que aprendía técnicas de defensa personal y técnicas de ninjutsu. Bueno, curiosamente empecé con el Judo, con la edad de 7-8 años, más o menos 8 años tenía, y bueno, pero a mí lo que realmente me gustaba era lo que hacía Bruce Lee en sus películas, era pegar patadas, utilizar los nunchakus, y vamos, y al poco tiempo empecé con el Karate, un estilo que me enamoró desde el primer momento, que se llama Karate Kyokushinkai, es un estilo un poquito diferente al resto, es un estilo de combate, digamos, al cabo, con una filosofía muy japonesa, de mucho corazón de guerrero. Y después, al poco tiempo, conocí a través de un seminario el arte del Muay Thai, y fue hace ya bastantes años, yo era muy jovencito, tenía unos 13-14 años, y fue uno de los pioneros del Muay Thai en Europa, ¿no?, que es Roger Pachy. Bueno, está incluso en Tailandia, entrenando en varios campos de entrenamiento de Tailandia, está en Holanda, en Shakuriki Jin, con Tom Haring, ¿no?, que es el pionero del Muay Thai también en Europa, contó con Roger Pachy en Francia, o sea, está con André Cittum, de Francia también, preparador de grandes campeones, como Giorno Levaner, y otros grandes campeones, ¿no? Cuéntale un poquito a la gente qué es el Muay Thai, para que no lo sepan. O sea, el Muay Thai, digamos, es un arte marcial tradicional de Tailandia, ¿no?, que tiene varios siglos, ¿no?, digamos, antiguamente no es como ahora, ¿no?, antiguamente se practicaba, que se pegaban manos desnudas, ¿no?, con unas cuerdas, digamos, que rodeaban tanto antebrazos, y prácticamente no había reglas, ¿no?, digamos, y se conoce el arte de los usos de golpes, ¿no?, porque se tegan con las ocho extremidades, se tegan con los puños, patadas, asentan también los rodillazos, los codazos, y la lucha cuerpo a cuerpo. Bueno, es un poco la base bastante del Muay Thai. Y Nacho me comentó, ¿no?, que quería prepararse, ¿no?, para un nuevo proyecto, que quería hacer una gira, digamos, para competir y demás. Y, digamos, aquí trabajamos el Muay Thai, pero, bueno, trabajamos un poco el Muay Thai para sus circunstancias, ¿no?, de lo que quiere hacer, ¿no? O sea, ha trabajado bastante series básicas, lo que es también un entrenamiento muy físico, ¿no?, para un desarrollo bastante de resistencia, de potencia, explosividad. Y, pues, un poquito más que decir, ¿no?, Sí, bueno, más o menos... Nos podemos poner ya... Nos podemos poner en faena, ¿no? Ah, nos podemos poner en faena, ¿no? Nos podemos poner los cuantos vamos a poner rápidamente. Pues, vamos a ello. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto más o menos es una clase de Muay Thai, para los que no lo conocíais. Nada, espero que os haya gustado y, ya sabéis, en calle Sevilla número 5, en Alcobendas, tenéis a Pablo Camacho, que es un máquina, y os voy a poner en forma enseguida. ¡Nos vemos!